Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria Jordán y hoy os traigo un Full Body Cardio. Arrancamos, en cuanto suene la señal empezamos con el primer ejercicio. Vamos allá. Salto sentadilla, 1, 2, salto sentadilla, 1, 2, bajando el glúteo, peso en los talones. Muy bien, vamos, 1, 2, atrás, 1, 2, atrás. Son 30 segundos cada ejercicio. Venga, últimas, 4, 3, 2, y 1. Vamos, rodilla zancada, talón glúteo, rodilla zancada, talón glúteo, con la misma pierna. Controla el movimiento, fija las rodillas, intenta corregirte. Venga, no tengas prisa, vamos. Rodilla, toco talón glúteo. Venga, las últimas. Arriba rodilla y atrás. Cambio. Hacemos lo mismo en el otro lado. Talón glúteo, marco rodilla. Zancada, talón glúteo, marco rodilla. No pares. Venga, con actitud. Dale duro. Venga, vamos, 4, 3, 2, y 1. Cambio de ejercicio. Estiro, flexiono arriba. 1, 2, 3, y 4. 1, cruzo los brazos bajo el glúteo y aprieto con fuerza el glúteo arriba. Venga, muy bien esa sentadilla profunda. Dale, dale. 1, 2, 3, y 4. 1, 2, 3, y 4. Aprieta con fuerza. Venga, bien. Vamos a por el siguiente primer ejercicio de este bloque. Bajo sentadilla. Saltando. Con fuerza y con ganas. Un grito. Venga ahí. Vamos, y peceteros. A tope. 1, 2. 1, 2. Saltando. Aprieta el glúteo. Venga. Firme tu cuerpo. Sigue un poquito más. Últimas. 4. Vamos. 3, 2, y 1. Cambio de ejercicio. Marco rodilla. Sentadilla talón. Marco rodilla. Sentadilla talón. Todo el rato con la misma pierna en el mismo lado. Controlando. Aprieta el abdomen. Mantén el equilibrio. Venga, controla tu cuerpo. Hay que darle duro. Sigue. Últimas. Marco rodilla. Abajo talón glúteo. Marco rodilla. Abajo talón glúteo. Siguiente ejercicio. Al otro lado. Exactamente igual. Controla. Aprieta el abdomen. Venga, esas piernas bien firmes. Hay que darlo todo. Se puede. Siempre se puede dar más. Poco a poco. Controlando. Venga, aquí lo tenemos. Arriba. Arriba. Última. Cambio. Estiro. Flexiono. Abajo y arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Venga. Dale. Controla las rodillas. Siéntate atrás. Peso en los talones. Aprieta el glúteo con fuerza al subir. Vamos. Última. Bien hecho. Seguimos. Última ronda. Primer ejercicio. Salto sentadillas con fuerza. Esto está hecho. Vamos a acabar el bloque de piernas. Hay que darle duro. Sonrisa. Con ganas. Sigue, sigue. Un poquito más. Venga, cuatro. Tres. Dos. Y uno. Rodilla, talón, zancada, rodilla. Zancada, talón, zancada, rodilla. Controlando con la misma pierna. Esto está hecho. Nos quedan dos ejercicios de piernas y terminamos este bloque. Venga, venga. No te lo pienses. Sé que puedes. Bien. Cambio. Marco rodilla, zancada, talón. Rodilla, zancada, talón. Muy bien. Sigue aquí. Y vamos. Espalda recta. Venga. Un poquito más. Dale duro. Última. Bien hecho. Estiro, flexiono, sentadilla y arriba. Es el último ejercicio para terminar este bloque. Aprieta el lúteo con fuerza al subir. Venga, que lo tienes. Dale con ganas. Últimas. Cuatro. Tres. Dos. Y la última. Uno. Trote. Recuperamos aquí. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a cambiar de bloque. Vamos a por los brazos. Preparados. Puedes aprovechar para beber un poquito de agua si lo necesitas. Si no, mantente con una marcha activa. Sin parar. Venga. Nos colocamos. Vamos al suelo para hacer flexiones. No te despistes porque arrancamos. Arrancamos. Ya. Venga. Estiro. Y arriba. Abajo. Estiro. Y arriba. Muy bien. Controlando la subida y la bajada. Arriba. Venga, que puedes. Sigue, sigue. Arriba. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Arriba. Muy bien. Nos colocamos en esta posición. Flexionamos los codos. Y subo y bajo. Subo y bajo. Intenta mantener los codos juntitos. Y baja el glúteo con los brazos. Aguanta, que son 30 segundos. Venga, que puedes. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Bien. Cambio rápido. Arriba. Abro y cierro. Estiro los brazos. Mira hacia arriba y mira hacia abajo la mano. Junta los codos por detrás. Pegados al cuerpo. Y dale ritmo. Venga, con ganas y con ánimo. Con ganas. Con más ganas. Sigue. Lo tenemos. Marco la rodilla. Bajo sentadilla. Marco la rodilla. Bajo sentadilla. Con movimiento de brazos. Para trabajar el pecho, la zona de la axila. Tienes que apretar con fuerza como si tuvieras resistencia. No tengas prisa. Aprovecha la respiración. En el esfuerzo deja el aire. Y controla. Ahí dándolo todo. El cien por cien. Siempre. Sigue. Quiero más. Última. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos a por las flexiones. Bajo. Estiro. Y arriba. Controlando la subida y la bajada. Trabajando duro. Contrae el abdomen. Sube y baja con los brazos. Tienes que ser un bloque. Y bien. Dale más. Cambio. Tríceps. Bajo y subo el glúteo flexionando los codos. A tu ritmo. Intenta no separarlos demasiado. Ahí, ahí. A tope. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Súper bien. Venga, dale, dale. Quiero más, quiero más. Aguanta que puedes. Vamos a por el fácil. Arriba. Abro y cierro. Estiro y recojo los brazos. Uno, dos. Uno, dos. Pon la actitud. Venga, esa sonrisa. Échale ganas. Dale. Sigue, sigue. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, dándolo todo. Quiero más. Dame más. Última. Cambio. Marco rodilla. Bajo sentadilla. Marco rodilla. Bajo sentadilla. Acuérdate, aprieta el abdomen. ¿Ven? Intenta crear esa resistencia imaginaria con los brazos para que te cueste todavía más. Abre los codos y los cierres al bajar. Aprieta el glúteo al subir. Sigue un poquito más. Venga, dale, dale. Venga, dale, dale. Un poquito más. Venga, aquí lo tenemos. Última. Bien, vamos a por el último bloque. Últimos ejercicios y terminamos. Flexiones, tiro arriba. Flexiones, tiro arriba. Tu cuerpo tiene que estar firme, como un bloque, con actitud de trabajo. Son 30 segundos y hacemos tríceps. Venga, que terminamos ya el bloque de brazos. Dale. Vamos. Arriba. Cambio. Flexiona los codos. A tu ritmo, acuérdate. Tienes que flexionar los codos y bajar el glúteo. Vamos, que esto está hecho. A tope, a tope. Sigue aquí conmigo. Quiero más, quiero más. Uno, dos y tres. Cambio arriba, abro y cierro saltando. Venga, aquí tenemos que subir un poquito las pulsaciones. Venga, golpea fuerte el suelo, ponle actitud. Trabaja esos brazos también, estiro y recojo. Y fíjate en el juego de muñeca. Mira hacia arriba y mira hacia abajo. Venga, venga. Sin parar. Lo tenemos, último ejercicio. Marco rodillo sentadilla con movimientos de brazos, cerrando los codos. Aprieta con fuerza, aprovecha la respiración. Ponle actitud. Es el último ejercicio de este bloque. Venga. Aprieta. Con más ganas, con más fuerza. Dale, dale. Aprieta. Última. Abajo. Bien. Recuperamos. Podéis beber agua, podéis manteneros con una marcha activa. Vamos a cambiar de bloque. Vamos a por el bloque de abdomen. Venga, bien hecho. Vamos al suelo. Nos colocamos, nos preparamos para hacer una plancha con rodillas. Dos, cuatro, tres, dos y uno. Estiro las piernas y marco una rodilla y la otra. Aquí puedes marcar el ritmo que tú quieras. A tiempo, a doble tiempo o rápidas. Tú decides, son 30 segundos, pero no pierdas la posición. No dejes de contraer el abdomen y de controlar tu cuerpo. Uno y dos. Uno y dos. Contrae el abdomen. Apriétalo con fuerza. Sigue un poquito más. Dale, caña. Venga. Bien. Muy bien. Patada, plancha. Patada, glúteo, plancha. Aprieta el abdomen. Mantén la posición. Venga, muy bien. Firme en cada movimiento. No dejes caer la lumbar. Sigue. Patada, plancha, patada, plancha. Súper bien. Una más. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Twist. Me muevo al lado y al otro. Apretando el abdomen. Moviendo los brazos. Talones a un lado y al otro. A un lado y al otro. Aquí darle ritmo. Pásatelo bien. Sube un poquito las pulsaciones. Venga, dale, dale, dale. Ocho. Vamos. Siete. Dale seis. Puedes bajar y subir. Cinco. Muévete más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Presionamos las manos con fuerza. Apretando el abdomen. Y abro y cierro. Tienes que presionar con toda tu fuerza. Contrae el abdomen. Si no lo estás haciendo mal. Uno, dos. Aprieta con fuerza. Uno, dos. Aprieta con fuerza. Venga. Y dándolo todo. Sigue. Y aprieta. Dale. Con ganas. Quiero más. Quiero más. Bien hecho. Vamos a por el siguiente. Primer ejercicio. Segunda ronda. Marco rodilla. A un lado y al otro. Acuérdate. Puedes marcar tú el ritmo. Pero no pares. El abdomen tiene que estar todo el rato bien apretado. Y disfrútalo. No lo sufras. Aguanta. Uno. Y dos. Y uno. Y dos. Sé que puedes. Última. Bien. Patada. Plancha. Patada. Glúteo. Plancha. Como antes. No dejes caer la lumbar. Contrae el abdomen. Y mantente unos segundos en cada posición. Vamos que esto está hecho. Vamos que lo tenemos. Cuatro. Dale. Tres. Dos. Vamos. Y la última. Uno. Cambio twist. Arriba rápido. Mueve tu cuerpo. Aprieta el abdomen. Los brazos a un lado y al otro. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Dale, dale, dale. Tres. Un poquito más. Un poquito más. Dos. Y uno. Bien hecho. Presiono las manos. Abro y cierro. Tengo que apretar con fuerza el abdomen para trabajarlo. No hagas trampa. Tienes que apretar con fuerza. Con más fuerza. Dale. Sigue. Venga, que nos queda una ronda. Y lo tenemos. Sigue un poquito más. Bien hecho. Siguiente ejercicio. Primer ejercicio de la última ronda de abdominales. Marco plancha rodilla. A un lado y al otro. Uno, dos. Uno, dos. Abdomen todo el rato apretado. Venga, aguanta que puedes. Vamos, que nos queda muy poquito. Vamos, que esto está hecho. Aguanta. Aguanta hasta el final. Última. Bien. Cambiamos. Patada. Plancha. Patada, plancha. Manteniendo el abdomen apretado sin dejar caer la lumbar. Vamos muy bien. Vamos súper bien. Uno, dos. Plancha. Uno, dos. Plancha. Última. Twist. Arriba rápido ese cambio. Último meneíto. Treinta segundos. Aprieta tu abdomen. Mueve los brazos. Pásatelo bien. Dale, dale. Ocho. Dale siete. Dale seis. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Presiono. Abro y cierro. Presiono. Abro y cierro. Es el último ejercicio de abdominales. Venga, que lo tenemos. Vamos a por los últimos ejercicios. Esto está más que hecho. Sigue. Apretando con fuerza. No te rindas. Hay que darlo todo. Quiero más. Venga, vamos a esperar la señal. Fuerte. Y cambio. Venga, trote. Quince segundos. Puedes mantenerte con marchas activas o aprovechar estos segundos para beber un poquito de agua y cambiar de posición. Me voy a estirar boca arriba para hacer el siguiente ejercicio. Venga, aprieta con fuerza al subir. Ocho. Vamos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Flexiono las rodillas. Estiro los brazos. Primero una pierna y luego la otra. Controlando. A un lado y al otro. Sin prisa. Sigue. Vamos. Dale. Uno y dos. Uno y dos. Dame más. Dame más. Estiro. Recojo. Estiro. Recojo. Última. Cambio. Subimos el glúteo. Estiro la pierna. Y abajo. Arriba aprieto. Con fuerza. Y abajo. Venga, arriba. Aprieta, aprieta, aprieta. Y abajo. Vamos. Arriba. Aprieta, aprieta, aprieta. Y abajo. Venga, quiero más. Muy bien. Venga, una más. Aprieta. Y abajo. Cambio de lado. Estiro, aprieto con fuerza. Y abajo recupero. Aprieta. Tienes que apretar el glúteo. Y abajo. Déjate por completo y sube de nuevo. Con fuerza. Venga. Aprieta. Vamos que lo tenemos. Es el último bloque. Esto está hecho. Estamos en la recta final. Arriba. Bien. Cambio. Empezamos. Primer ejercicio. Abro y cierro. Apretando el glúteo al subir. Las rodillas abiertas. Aprieta todo lo que puedas el glúteo. Venga, arriba. Sigue. Con fuerza. Hay que darlo todo. Venga que se puede. Vamos a ese glúteo bien fuerte. Esas piernas tonificadas y ese abdomen de acero. Venga. Siguiente ejercicio. Estiro y flexiono. Una pierna y la otra. Alargando los brazos. Apretando el abdomen. Controlando. Venga ahí. A tope. Sigue. Uno y dos. Uno y dos. Muy bien. Un poquito más. Queda muy poquito. Aguanta. No tengas prisa. Venga. Arriba. Estiro pierna. Aguanta unos segundos. Y abajo. Tengo que subir con toda mi fuerza. Aprieta glúteo. Estira pierna. Y abajo. Venga. Coge impulso. Tienes que dar el 100%. Arriba. Vamos. Quiero más. Arriba. Sigue, sigue. Arriba. Bien. Cambio de pierna. Al otro lado. Solo nos queda una repetición más de todo el bloque y terminamos. Aguanta aquí. Venga que te mando fuerza. Disfrútalo. Que lo estás haciendo por ti. Sigue dándolo todo. Fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Arriba. Y vamos a por las últimas repeticiones. Subo y bajo. Glúteo. Abriendo las rodillas. Tienes que apretar el glúteo. Tienes que apretar el glúteo. Venga con fuerza. Muy bien. E отвечando. Más fuerte. Tienes que apretar el glúteo. Tienes que estamos por пару. Fulenta es. Activa. Bal garde. Venga con fuerza. Vamos. Repetación. Vamos. No os estoy engañando. Ahora sí, estoy viendo el final. Venga, estira y recoge. Estira y recoge. Con las mismas ganas que al principio. Inténtalo. Bien hecho. Arriba glúteo, estiro. Y abajo. Arriba, estiro y aprieta. Aprieta, tiene que ser con fuerza. Venga, más fuerte. Ahí, dándolo todo fuerte. Sigue y aprieta con fuerza. Olé, olé. Arriba, aprieta. Y abajo. Cambio, aprieta. Y abajo, aprieta con fuerza. Dale, sigue y aprieta. Muy bien. Sigue. Son los últimos segundos. Último ejercicio. Últimas repeticiones. Venga, no te lo pienses. La última. Ahora sí. Listo. Hemos terminado. Buen trabajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Os espero en la web de gymvirtual.com. Tenemos retos, calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. Y no os olvidéis que tenemos un plan de entrenamiento y un plan de alimentación en pgw12.com para que consigas tu transformación. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.